Muchachos, hace banda no tengo una experiencia de supervivencia tan divertida como con el nuevo parche de Project Zomboid. Pusieron la beta del multijugador y es simplemente increíble. Funciona bastante bien, tiene sus problemitas de desync, algún problemita que otro, algún bugsito, pero funciona demasiado bien como para tener un par de días. Para darles un poquito de contexto, con los muchachos nos encontramos en Rosewood y venimos atravesando el mapa para llegar a la nueva ciudad que está al noreste del mapa. La idea es llegar, limpiar un barrio y quedarnos a vivir en varias casas y a partir de ahí recién a explorar la ciudad. Lo máximo de supervivientes permitidos en un servidor por ahora son 16. El server ha pasado lleno constantemente y el resto de personas, aparte del grupo que verán en el video, están desparramadas por diferentes ciudades, con el mismo objetivo de llegar a nuestro barrio y vivir en comunidad. Este va a ser el primer video de multijugador de Project Zomboid. Espero que lo disfruten y nos vemos en la próxima. Chau, chau. ¿En qué ciudad empezamos? Nosotros empezamos en Rosewood, pero ahora estamos al sur de... No sé qué ciudad es esta, sinceramente. Pero estamos tratando de ir a la ciudad nueva. Voy a revisar acá la gasolinera. A ver si hay algo. Algo que quite... Yo tengo encendedor. ¿Oh, tiene? Si alguien quiere. Rótalo, rótalo. Venga, venga, venga. Dale, yo voy. Lo preciso. Uy, boludo. Hay muchos. Uy, hay muchos. A vos, a vos, a vos. Holy shit, vinieron todos con el vehículo. Alex, aquí tengo un reloj. No sé si te hace falta. Sí, no tengo reloj, boludo. Estoy en pelota todavía. Estoy preguntando que si se perderían los otros. Sé que murieron unos. Sí. No sé si se perdieron. ¿Quién tiene fuego? Necesito fumar, boludo. Se lo preste al bombero. Ah, sí, sí, sí. Lo tengo yo. ¿Alguien más quiere? Ok. Ya le pasó el encendedor. Cuando se hace una facción, reclamas una casa y ahí puedes respawnear una vez que mueras. ¿En serio? Sí. Uy, eso está muy bueno, boludo. Ok. Ok, ahora vemos el tema de la facción, entonces. ¿Nos empezamos a mover, entonces? Vámonos. Pero toca buscar el auto pequeño este. Ah, ¿el rojito? En el que venimos. No sé si estaba para arriba o para abajo. Es que no sé a dónde lo llevó. Es que en la imagen, es el de la imagen el que subió cuando se desconectó, que era una curva. No sé si sea para allá, para abajo, donde hay muchos zombies. ¿El encendedor? Podríamos separar. Yo lo dejé en el piso, ¿eh? Voy a buscar la camioneta. Tenemos comida, Rodri, en el auto, pero el auto no está. Hay que encontrarlo. Acá hay una de las camionetas. Hay dos espacios, ¿eh? De la camioneta roja, ve y busca. Por acá, por abajo, donde hay muchos zombies, como puedes ir en carro, los pierdes más rápido. Si hay un carro rojo ahí. Nos acaban de robar el auto, ¿eh? ¿Qué es esto, Uruguay? ¿Alguien salió a buscar para abajo? ¿El vehículo? Sí, sí, sí. El de la camioneta. Está abajo el auto, dice. Ah, está abajo. Ah, ok. Está lleno de zombies, ¿o qué? Se viene. ¿Nos podemos unir? Creo que está lleno ahora, boludo. Está lleno ahora. Cuando salga alguien, que avise por el chat y quede un spot libre. Ya lo que podrían hacer es la camioneta jala a los zombies y nosotros agarramos el carro. Sí, es buena. Voy a ir limpiando de poquito. Ok. Oh, son muchísimos, ¿eh? ¡Oh, amigo! ¡Holy shit! Está lleno. Tratamos de sprintar mucho, si no voy a terminar cansando, man. ¿What the fuck? ¿Se me rompen todos los... ¿Los vele? ¿Para qué sirvele? Bueno, este tiene un tenedor. Se lo está jalando, que se lo jale la camioneta, que se lo jale la camioneta. Dale, 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 dale. ¿Se lo comieron? ¿Se murió alguien? Se murió alguien, creo, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Se murió el bombero! ¡No! ¡Se comieron el bombero! F, amigos. Fucking F. ¿No era lo que dijo que era el que iba a tratar de enganchar? Eran demasiados zombies, boludo. Ok, ambas. Es que está el vehículo prendido. Sí, el bombero está muerto. Ya lo vi. No. Ok, hay que limpiar esto, ¿no? Y el auto está todo roto ahora, ¿no? Aguas, aguas, zombies. Cuidado que hay uno atrás. Tengo un maldito tenedor, boludo. Literalmente, le agarra en tenedor, ¿eh? Ahí está el bombero. ¡No! ¿Tenía melees el bombero? Lo necesito, boludo. Soplete. Allí está con alcohol. Esto, venga. Desinfectante. Analgésico. Me va a agarrar uno. F por el bombero. Sí, F bombero 1. Voy a dejar un par de cosas acá en este vehículo. Bueno, ¿así que este vehículo quedó destruido? No, está en muy bien estado, pero sí pueden dar, al parecer. Ok. Uf. Sí, está. Mi camioneta tiene un inflador para las ruedas. Reventados, ¿eh? Sí. Por las ruedas. Yo recogí un gato, pero creo que hace falta una... Hay cigarros acá también, ¿eh? Hay siete cigarros ahí adentro. Bueno, tenemos gasolina. Este carro tiene gasolina. Sí, esos vidones fueron los que pusimos allá en la... ¡Seguro, bombero, ayuda! ¡Corre! Sí, ¿te escucho? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy en la carretera. Arriba, arriba. Ok, ok, ok. Arriba. Arriba. ¡Ah! Puedo correr, güey. En la camioneta no te están tus cosas. Pero vaya, gracias. Yo te agarré la llave inglesa y te agarré un par de cosas. Ahora te las devuelvo. Bueno, voy a buscar mi camioneta arriba y vengo. Dale. Entonces, no vamos a lutear la armería y no vamos a ir directo a la ciudad. Directo a la ciudad. Porque si luteamos aquí, vamos a ir llenos ya. Dale. Vamos directo a la ciudad, sí. Si este auto está manejable, entonces lo usamos. Sí, sí, sí. No, está manejable. El rojo está manejable. Ahí te te lo doy. Bueno, el asiento de atrás tomando un mate. ¿Van a llegar de noche a la ciudad? Sí. Heavy, heavy. Bueno, les iba a decir. Tengo una imagen de dónde es la entrada principal de la ciudad. No sé, pero estaría, estaría bueno. Ay, pensé que no íbamos a reventar. Opa. Ahí se vino la... Necesito fumar también. El pánico más... Yo les recomiendo salir de la autoquiza, que viene el otro auto y ya. Sí, tenés razón. Sí. Sí. Ahí más abajo. Dale. Oye, no había visto. Había un zombie que estaba indeciso aquí en ir y andaba en la vuelta. La camioneta quedó atrás porque no prendió más. Oh, se rompió la camioneta. ¿Todo ya con los de la camioneta? Aparentemente no prendió más la camioneta. Estoy pensando tomarme una lejía. Ojo que de la izquierda casi. ¿En qué ciudad andan? Estamos llegando a la ciudad nueva, aparentemente. Sinceramente no vi el camino para donde es. Bueno, qué grosero. Necesito un martillo para romper la puerta esta. ¿Alguien trae un martillo? A mí se me rompió el mío, boludo. Ah, ¿tenés martillo? Nice, nice. Hay una... Sí, hay unas carpas militares ahí. Imagínate que suena el arma acá. Tengo miedo. Ok, hay uno. Hay uno solo nomás. Una radio militar. ¿Alguien agarró radio? No, no, nadie. Ok, yo... Yo tengo un bolito el que acá. Ok, yo tengo una radio también. Para ver si funcionan. ¿Sabes si los zombies te escuchan cuando hablas dentro del juego? ¿Sabes que no tengo idea o no? Sinceramente no sé. Habría que probar. ¿Alguien tiene alcohol o desinfectante? Yo tengo. ¿Te llevo? Más adelante parece haber otra armería. Dale. Vamos a revisar esto acá. Está muy bueno. ¿Oh, solón? Ah, bueno. Me caigo pedazo rompiendo esto. Los mecheros, pero alguien tendrá que recogerme. ¿Dónde estás vos, boludo? El problema es que ya llegamos acá ahora. Nos perdimos un vehículo. Se rompió. Y andamos en dos nomás. Está bastante lejos esto. Yo no sé si... No estaría mal agarrar los vehículos. Porque está más lejos de lo que yo pensaba, ¿eh? Pará. ¿Dónde está el resto? Ok, ok. Porque si no yo vuelvo por uno de los vehículos igual. Tendría que ir alguien conmigo. Para traer al otro. Sí, no lo veo. Vamos, vamos. Ok. Es lejísimo la ciudad. Pensé que me iba a estar más cerca. Sí. Vos tenés el encendedor, ¿no? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Es el salvavidas en este momento, boludo. Cuando se termine ese encendedor, la verdad que no sé qué vamos a hacer. Habría que romper esta otra puerta, creo. Sí. Nice. Las revisé y no tienen absolutamente nada. Solo rompa, boludo. No. Dejamos los vehículos acá porque pensamos que iba a estar cerca de la ciudad y está lejísimo. Entonces estamos volviendo a buscar los vehículos mientras los otros van limpiando. A ver si tiene... Ojo. Uy, está lleno de zombies acá. Tengo llave para la camioneta blanca, creo. Oh, no, no, no puede ser. No, no, no tiene llave. ¿Auto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? La perra roja. Me acabo de venir de la armería, no sé, el quilombo. ¿Sí? ¿De West Point? No, no pude abrir la armería y no tengo con qué. Ah, claro. Necesitás almada, Dena. Nosotros nos estábamos buscando y nos encontramos, boludo. Justo ahora veníamos a buscarle a estos vehículos. Estamos avanzando hacia la ciudad. Dejaron un par de cosas en esta camioneta. ¿Tienes que la camioneta blanca? Esta sí sí tiene llaves, ¿no? La camioneta blanca, sí. Creo que tengo llaves, ¿verdad? Ah, está puenteada esta, sí. Hay que llevar los vehículos hacia la entrada ahí. Íbamos a ir caminando, pero es lejísimo. Sí, boludo, es lejísimo. Sí, boludo, es muy bueno eso. Ah, tengo tranquilizantes acá. No sabía que tenía tranquilizantes. Oh, nice. El salvavidas, amigo. El salvavidas. Agarrate, llévate todo, pero dejanos el encendedor nomás. Ok, seguinos y vamos para allá a buscar los otros. ¿Sabes qué, boludo? Manejá vos. Yo digo que Alex cierre los ojos y seguí conduciendo con la indicación de sus compañeros XD. Imaginate. Poner personaje a leer. Oh, tenés razón. Vamos leyendo esto ya que tenemos. Ah, voy a sacar el filtro, boludo. Ahora está de día. Ahí los escucho. Instagram de la superviviente. Me bajó. Y esta zona está toda vacía. No encontramos mechero. Ah, acá traemos dos mecheros, eh. Tengo uno acá, si alguien necesita fumar. Creo que me vieron zombies, eh. Sí. Ah, sí, los zombies, boludo. Esos zombies no vinieron, no sé cómo. El auto rojo lo tuvimos que dejar allá porque no tenía llave, boludo. Nos pudimos traer la camioneta blanca porque estaba puenteada. Si no, no lo podríamos haber traído. Atrás de la camioneta blanca hay tranquilizantes. Por si alguien necesita para cuando peleemos con muchos zombies. Vendas, walkie-talkie. Me encantaría llevarme el gorrito este. A ver cómo me queda, bueno. Estoy carnicero y me va a romper en dos segundos. Sí. Bueno, estoy listo ahora. Ahora que con esta gorra me aumenta el DPS, boludo. Es estilo, eh. No consigo hablar por la radio con ellos. No sé si la tendrá bien. ¿De la radio me escucha? Hola, hola. ¿De la radio me escucha? ¿Copie? 136.7, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Yo lo doy 136. Ah, bruh. Ahora sí creo que estoy bien, eh. ¿En la radio? ¿Alguien me escucha? Me voy a alejar. Quédense acá. Hola, hola. Alex, ¿te escuchas? Te escucho muy bien, eh. Como si estuviera al lado tuyo, boludo. Sí. Y yo también te escucho. Ok, buenísimo. Eh, ahí la había apagado. Hay que tenerla en la mano sí o sí para poder hablar. Voy por ahí. Funciona buenísimo, sí. Te escuchaba como si estuvieras al lado. Pura carretera y zombies esto, nada más. Cojamos los vehículos y vámonos ya al centro de la ciudad, ¿sabes? Sí, a lo que lleguemos a la ciudad ya armamos los grupos y cada quien. Ok. Sí, yo pensé que íbamos a estar acá ya al lado de las cosas, boludo. Pero aparentemente es pura carretera todavía. Yo también pensé que íbamos a encontrar algo. Man. Es una peli. La supervivene. Mira, formación 4-1 tenemos. El primero distrae y los cuatro matan. Épico. Formación 4-1, eh. Y mira, y justo Alex en el medio. Ahí viene alguien de costado, no sé quién es. Mira. Esto va épico para una miniatura. Sí, más él. ¿Contraste a los policías? Podemos hacer una facción y elegir una casa como spawn, aparentemente. Entonces todos los que estén unidos a la facción podemos usar esa casa como base en sí. Así que ustedes consiguieron la ambulancia esta, ¿no? Buenísimo. Tengo la llave de la ambulancia. Siempre que se bajen, dejen la llave en el contacto porque si alguien más necesita de nosotros agarrarla, la tenemos que hoy. Fuimos a buscar y tuvimos que dejar un auto allá. Uy, boludo. Que no se te apague en el medio de todos los software. Correcto. Correcto. Dale, dale. Correcto. ¿Qué barbaridad de zombies que hay, amigo? Sí, hay muchísimo. Que cuando nos bajemos hay que estar... ¡Me acabo de morir! ¿Se volvió el sonido? ¿What? ¿Qué acabo de pasar? Bueno. He vuelto. Nice. ¡Se pudo, gente! ¡Se pudo! Ok, dale. Gracias. Para el que entre, nosotros estamos en la ciudad nueva. Obviamente nos vamos a separar un poco ahora, si no va a ser un embole, ¿no? Vamos a armar diferentes grupos. Habría que hacer un par de casitas separadas, la verdad. Dominemos un barrio. Dos por casa. Claro, dos por casa. Claro, esa es buena. Qué lástima que me morí, boludo, de esa manera. Fue injusto. Bueno, así que aseguramos... Viene Spiff acá, boludo. Me robó el traje, el desgracia. El furro. El furro. ¿Quieren agarrarse de este lugar para vivir, este barrio acá? Dicen que querían buscar unas casas de dos pisos, un lugar. Ah, ok. Sí, sí, busquemos otro. Imagínate, agarrarnos... Es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Agarrarnos un barrio para nosotros. Esto está bueno porque está todo cerrado. Y vivir en casas separadas. Eso está copado. Este lugar como que ya es los barrios bajos. ¿Anda bien el multijugador? Sí, anda bastante bien. No 100% tiene sus cositas, pero anda copado, la verdad. Hay alguien que tiene un arma y me está asustando. Me estás asustando con esa arma en tus manos. Ah, no tiene balas. Bueno, prepárense para la alarma, ¿eh? No, 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 no. Como sirvanse, muchachos, yo pago, ¿eh? Después va a cobrar unos encendedores, ¿ahí? ¿Qué le sirvo, señor? ¿Qué está buscando? Tenemos carne de cerdo, acá tenemos un pez gato, hay chuletas. Déjame buscar en el fondo, a ver si tengo algo. Ah, mirá, un dispensador de agua acá, ¿o no? Afuera los que no tengan mascarilla, por favor. Tengo ganas de escribir una... Acá me no hay un lápiz. No, nadie agarró la nota, boludo. Ni un solo cigarro, digo, michero. La agarré yo, boludo, me voy a morir en siete días, la puta madre. A ver, no, yo la tengo apagada. ¿Alguien me escucha en la radio? Creo que fueron a buscar los otros autos. ¿Van a salir dos en un vehículo? ¿Me escuchan? Sí, van a salir dos en un vehículo. ¿Te escucho en la radio, sí? ¿Están en el vehículo ya? Voy a cargar este auto. Sí. Ok. Sería bueno que tuviera un efecto raro la voz por radio para diferenciar. Sí, me están hablando de cerca, Rodrigo. El poli todavía sigue con el ruido de electricidad, boludo. No sé cómo nos han incendiado todavía. Yo me quedo de acompañante y otros manejen así. Sí, el que vaya de acompañante procure traer radio. Tengo radio. ¿A cuál toca seguir? En el carrito azul. Vale, sigue, sale a la principal. ¿160 era la frecuencia? ¿160? ¿160 la frecuencia? 136 era. Ah, ok, ok, ok. Ya está. Como en la caravana. No, en el auto azul entonces. Nuestro objetivo es agarrar un barrio para vivir entre todos. El problema es que queremos un barrio que tenga casas de dos pisos. Ok, ok. ¿Opa? ¿Cuánta gente? Hasta ahora 16 nomás. Es el máximo. ¿Muelle? La casita de verano, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Sí. Voy a reclamar refugio. ¿Limpiaron todo, no? ¿En la parte de arriba? No, en la parte de arriba creo que hay zombies, ¿eh? Uy, uy, afuera, afuera hay muchos, afuera hay muchos. ¿Sí? Ok, ok. Ojo que viene una banda. Mejor salir afuera. Sí, sí, afuera es mejor. Yo voy al frente a ver si nos siguió alguien. Los que vienen. Holy shit. Te ayudo, te ayudo. No, man. Ojo, se inunda esto, ¿eh? What the fuck? No sé por qué vinieron tantos. Tremenda horda, sí. Yo puedo spawnear hordas. Eso está bueno, ¿eh? Selecciono un player de acá y spawneo una horda gigante. Después que tengamos una basecita, boom, horda. Eran un montón. Sí, qué banda. Bueno, es que yo apenas salí de la casa y me topé con ellas. O sea, casi me muerden y todo. No, y deja tú estos arbustos que se ven aquí secos. Tapan mucho la visión. Sí. Nadie tiene un hacha. No, acá sacamos. Había un machete en uno de los vehículos hoy. Pero estaba roto. No sé si alguien tiene para reparar. Bueno, luego inicia el fin. Ah, para que voy a reclamar la casa de refugio. Oh, sí, sí. Aquí hay un machete. Sí, por favor. Sale refugio, brodís. Activen lo de reaparecer en el refugio. Nice. Tenemos casita. Let's go. Vamos a fumar un pucho. Vamos a dejar cosas en medicinas y todas esas cosas. Ahora hay que empezar a acumular el percurso. Hay que empezar a ordenarse un poco. Yo voy a vaciar mi mochila primero y... Yo estoy guardando las cosas conmigo en la heladera. Creo que te estoy escuchando por la radio. Ahí va. Ojo que están mirando zombies, ¿eh? Por ahí vi una fregona para limpiar el piso. Ah, está creo en el segundo piso, ¿eh? Ah, acá está, acá está. Acá está, acá está. ¿Qué tanto pudieron recorrer la nueva ciudad? Eh, muy poquito, boludo. Barrio chico para abajo. Estábamos buscando un refugio. Seteamos refugio acá. Y ahora recién me voy a empezar a recorrer todo. Uy, ojo que está llenito de zombies acá, ¿eh? Hay una casa con fuente. Está muy bonita esta. Sí, tremendas casas hay acá. Los escucho hablar... Cuando tienen el micrófono prendido de la radio y hablan, los escucho constantemente. No sé si lo acabo de salvar, pero no sé si vio lo mismo que Joel. Se me rompió el melee, boludo. Toma, toma una pala. Dale. Así es. Dale. ¿Sí? Te traje unas cosas que yo estaría necesitando que... ¿Qué es? ¿Traje de chaquete, pantalón de traje? ¿Esta ropa decís vos? A ver cómo va a quedar esto. ¿Sí? Finísimo. Falta la corbatita, nada más. Muy badmink. Muy badmink. Esta está vacía y no sé si nos conviene y todo. Está vacía, está vacía. Hemos recorrido un poco en un auto a lo largo y a ver qué onda es, dónde piensan los... Puede ser que uno o dos se tiren en vehículo. A ver hasta dónde llegan. Es enorme esta vaina. Es demasiado grande. Es grande, sí. Ra. Es una locura lo grande que es la... Lo espaciosa que es la ciudad. Lo amplia que es. Hay mucho campo también entre casa y casa. Tengo muchas ganas de ir a agarrar un vehículo para recorrer esto. Yo creo que cada uno. Cuidado. Cuidado, sale la calle. Ahí viene uno. Ahí viene. Se supone que está en la whitelist. ¿De cuántos asientos es? ¿Tusieron un mapa? Sí. Con la M podés ver el mapa y se va revelando a medida que vas avanzando. A medida que lo vas descubriendo. Encontré un hacha, por si alguien quiere. Un hachita de mano. Ah, ahorita para cortar algo. Sí. Esa policía tiene una tampa, ¿eh? Sí, hermoso. ¿Está atrás? Sí. Hay una estación de servicio, ¿verdad? Uy, acá hay otro lugar. Está llenito de zombies también. Estamos caminando sin fin, boludo. Es increíble. Mira, reunámonos todos en la casa y veamos cómo batimos los grupos y cada quien coge su atracción en las haciendas. Y ya de ahí empezamos a hacer cada grupo los suyos, ¿sabes? Dale. Mejor. Sí, sí. Toca organizarnos porque ahorita no estamos haciendo nada. Siento ocupado. Siento ocupado. Aprende, apreten, apreten, apreten para atrás. Bueno. No. No. Mirá la que es esta. Sean bienvenidos. The chill. Muchas gracias. Preparadísimo, ¿eh? Yo traigo un montón de comida preparada acá, boludo. Vine con unas ganas y un plato, ¿sabes? Salud, salud. 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 Un abrazo para el asador. Delán es el llamado de que vengan porque ya vamos a decidir qué mismo vamos a hacer. Bueno, nos empezamos a organizar un cacho entonces. Obviamente yo me quedo en esta casa. No sé quién reclamó refugio al lado. Yo reclamé al lado, ¿eh? Ok, necesito dos que se queden acá con esta casa y, bueno, después nos repartimos. Aldan y Alpha. Sí. Ok. El tema es que hay un montón de cosas que ellos habrán looteado que quedaron acá, ¿no? Esa es la cagada también. Sí, sí, no. Lo suyo es que... Agarren un par de pavaditas nomás. Sí, no. Agarren, agarren lo que necesiten, boludo. Sí, o sea... Van a necesitar herramientas por duplicado. Yo las copetas de esta al pedo porque... No, pero obviamente no nos vamos a separar al todo, ¿no? Tipo, vamos a organizarnos un poquito como para salir en grupos y traer las cosas para la casa. Oh, con piscina y todo, ¿eh? Qué nivel. ¿Opa? Se pueden descargar en la pileta. En el lago se detrás. Vamos a lavar toda la sangre acá, boludo. Sí, yo traje sedán y aparejo. Yo tengo una caña de pescado. En un par de días esto va a ser rojo, ¿ví? Bueno, estamos bañando en la piscina de ellos, ¿eh? Estamos lavando la ropa acá. Un segundo, vecino. Bueno... Se me bajó ese revuelo. Ok. Yo estoy gucci. ¿Me pegamos una revisadita en la ciudad? Ah, pará. Sí, va para ahí. Voy a robar un poco de agua. Potable es. Ah, no, es contaminada. Sí. Oh, sorry. Acá de adentro. Hubiera sido potable y si hubiera rotísimo. Sí, tenés razón porque es infinita, ¿no? Infinita. Ya no me dejas hacer click derecho en ningún lado, ¿eh? Ah, recién... Bueno, tenemos... La que llamaba como refugio. Ah, claro. Qué egoísta que son. Yo no tengo horror. Ok, voy a ir a mi casa a tomar agua. Creo que se puede pasar ahí. Gracias. ¡Gracias!